Hoy nos encontramos en el Colegio San Ginés de la Jara, aquí en el Llano del Beal, ya que van a representar a todos los centros educativos de la región de Murcia en la quinta edición de la Conferencia Nacional de ESENRED. ESENRED es una red estatal de centros educativos sostenibles, no universitarios, que lo que pretenden es crear centros que sean responsables con el medioambiente y también que trabajen objetivos de desarrollo sostenible. Está claro que este Colegio San Ginés de la Jara ha demostrado que desde hace años está trabajando en esa línea y por ello ahora con un proyecto que se llama Corazón Verde, integrado por muchas microexperiencias, va a tener la oportunidad de contar cómo trabajan allí en Madrid del 3 al 6 de octubre y compartir precisamente todo ese desarrollo de actuaciones que han llevado a cabo con el resto de comunidades autónomas. Han trabajado en varias líneas en relación con el reciclaje, también con la conservación y mantenimiento de las playas y también la salud. Así que lo que tengo que decirles es la enhorabuena, agradecer esa ilusión, motivación por todo el trabajo que han desarrollado y que espero que sigan para inculcar esos valores tan importantes de concienciación medioambiental que precisamente hoy se hacen muy necesarios. Llevamos en el centro un proyecto que se llama Corazón Verde y dentro de ese proyecto Corazón Verde hemos metido un montón de actividades, entre ellas el programa de S.N.R.E.D. S.N.R.E.D. es un programa que se dedica a intentar hacer las escuelas sostenibles, pues con menos plásticos, intentando reducir otro tipo de residuos como la materia orgánica. Entonces todo eso lo metemos dentro de nuestro proyecto Corazón Verde, que además cuida no solamente medioambiente sino también tu cuerpo. Por ejemplo, tenemos un maratón escolar que hacemos todos los años, cuidamos el medioambiente haciendo limpieza de playa, hemos hecho ya dos del mar menor poniendo carteles de concienciación y también reducción de plásticos, compostaje, tenemos una máquina de compostaje en la que los niños todos los días en el recreo el resto de frutas que traen lo echan en un cubo que va a la máquina de compostaje y tenemos nuestro primero compost ya sacado este año, que esperemos que lo usemos durante este año. También tenemos un huerto ecológico, ahí tenemos todo, bueno, hemos tenido tomates cherry, berenjenas, pimientos y todas esas cosas. Hemos hecho una máquina de compostaje, hemos estado haciendo papeleras con niveles en forma de una tortuga, hemos estado haciendo ventas para el mar menor y poco más. Es porque también hemos hecho varias posiciones durante lo del Corazón Verde, que hicimos un tablero con un corazón verde que iba dividido en cuatro partes y va explicando lo que hemos hecho durante este año, lo del cubo de la basura y todo eso, el compostaje y eso, y los jabones, la esponja y todo eso. Hay unas papeleras que indican esto, ¿Cómo va de bien? Si está muy alto el plástico, pues necesitamos bajar plástico. Si está a mitad, pues ya traemos menos plástico. Si ya está azul, es que ni siquiera traemos plástico. Por ejemplo, los de tres años, si hacen mucho plástico, pues cogen esto y lo colorean. Si lo cogen naranja, si lo hacen a la mitad, pues naranja y lo colorean. Y el verde, pues igual. Si lo ponéis un plátano, se tiene que cortar con la tijera y luego va a estar la tijera aquí. Esto después se está en la máquina de compostaje. Venga, lo abrimos. ¿Qué hacemos? ¿Echamos la fruta? Echamos aquí la fruta y luego se cierre y empezamos a remover. Venga, cerramos. A ver si aprende a ayudar. Venga. Y ahora aprendemos aquí a remover con aquello, con la palanca. Sí. Y se cierra. Se mezcla en la cosa y empezamos a crear nuestro compostaje natural. ¡Qué bueno! Esto es lo que sale. Sí. Y ya se echa el hueco. Madre mía. Mira que es que guapo sale. Es que es muy guapo. A ver. Hemos hecho unas carteles para concienciar a la gente que no tire basura al mar. Y esto es para que lo acojas y lo lleves y entres tus colillas. ¡Listo! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.